Don Ramón descubrió que el trabajo colectivo, que el trabajo en equipo, tenía un efecto multiplicador y que, a pesar de las dificultades de poner de acuerdo a distintas sensibilidades e ideologías, cuando se trabaja en grupo se consigue algo mejor. De manera que él practicó este modelo desde el principio de su labor científica en 1910 en el Centro de Estudios Históricos y, con gran éxito, mantuvo este modelo incluso después de la Guerra Civil, donde, a pesar de ser desposeído de todos sus cargos, en esta casa, en la Fundación Menéndez Pidal, continuó ese modelo. A la muerte de Don Ramón, ese modelo parecía que no tenía continuidad, porque incluso sus grandes discípulos, Castro, La Pesa, Amado Alonso, no habían creado realmente escuela. Quien sí retomó ese secreto fue, curiosamente, su nieto, Diego Catalán, que, desde el principio, mantuvo ese ideal de trabajo en equipo. De manera que, primero, en el seminario Menéndez Pidal, en la Complutense, en sus derivados americanos, mantuvo ese ideal de trabajo colectivo. A la muerte de Don Ramón y, en años posteriores, por circunstancias un poco azarosas, en el momento de que esta casa corría peligro su continuidad, pues se constituyó la Fundación Menéndez Pidal gracias a una generosa aportación de la Fundación Ramón Areces. Y, desde entonces, esta casa ha intentado mantener esa idea de centro de trabajo en donde se hacen distintas cosas entre varios. Pues, desde que yo recuerde, la situación de esta Fundación ha sido siempre una situación al borde del abismo, en precario. Ha habido momentos mejores y peores. Pero, creo que, en estos momentos, estamos en uno de los momentos, tal vez, menos malos. Es decir, que sí ha sido posible retomar proyectos. Para nosotros era prioritaria la salvaguardia del tesoro documental que tiene la Fundación, básicamente, del archivo del Romancero y del archivo epistolar, algo esencial para la historia cultural de España en el siglo XIX y XX. Y, gracias a aportaciones generosas de instituciones varias, tenemos en marcha ahora la digitalización plena del archivo del Romancero y del archivo epistolar. Pero, siempre hemos querido hacer trabajo, no solo, mirando al pasado, nuestro objetivo no solo es la preservación, sino la continuidad investigadora. Y, en estos momentos, hemos podido, después de 30 años de parálisis, retomar el gran proyecto de la edición plenaria del Romancero tradicional de las lenguas hispánicas, que se llegó a hacer en una época, a 13 volúmenes, pero se quedó ahí paralizado y ahora intentamos retomar este gran proyecto. Es lo que Pinedinez Pidal llamó siempre la tierra prometida, que él sabía que no iba a haber y que nosotros pensamos que tampoco la veríamos, pero, por lo menos, avanzar en ella es un objetivo básico. Pero, actualmente, se trabaja en el Romancero de Cid, es decir, el Romancero, tal vez, más emblemático, asombrosamente está sin publicar y ahora trabajamos en ello. Recientemente apareció un manuscrito de una obra inédita de Menéndez Pidal sobre su maestro Menéndez Pelayo, es decir, una obra en la que trabajó 60 años y que, finalmente, no se decidió publicar, pero la obra realmente está terminada. Eso sí, con problemas enormes de crítica textual, puesto que don Ramón revisó tanto esta obra que hay versiones varias, tachaduras, enmiendas, y hemos, creo, sido capaces de terminar el libro en el estado mejor posible, pues, haciendo edición crítica de un autor del siglo XX, cosa que no suele ser habitual, pero esta obra lo necesitaba. Esta obra será publicada por la Real Academia Española. Otro ejemplo, también, no hace mucho tiempo, en esta casa descubrimos, curioso descubrimiento, porque siempre estuvo aquí, el manuscrito autógrafo del poema épico barroco más largo y más sorprendente de la literatura áurea, es decir, el Bernardo de Balbuena, autor medio mexicano, medio manchego. Bien, pues, este autógrafo original, pues, gracias a que ha habido interés por parte de instituciones de Castilla-La Mancha, también será publicado prontamente. Es decir, que lo que nos sobran son proyectos, lo que nos faltan son recursos, y lo que no nos falta ni nos sobra, pero deseamos estimular que exista, es estudiantes, alumnos, personas que quieran trabajar aquí. ¡Gracias!